Música Solo hicieron falta un par de copas Para que se volvieran locas, locas Mira como se mueven, como se toca Bailan ese tubo y me provoca Solo hicieron falta un par de copas Para que se volvieran locas, locas Mira como se mueven, como se toca Bailan ese tubo y me provoca Su cara hace bum bum, su cuerpo hace bum bum Mueve su nalga bum bum, retumba todo y bum bum Su cara hace bum bum, su cuerpo hace bum bum Mueve su nalga bum bum, se toca el cuerpo y bum 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 Música Tráiganme otra botella, que aquí tengo la más bella Bailando me parece una estrella Tiene tu cara doncella, pero no te confundas con ella Porque te puede tomar Te toma por aquí, te lleva por allá Te lanza su mirada y te comienza a tocar Te toma por aquí, te puede hasta sacar Toda la plata que tiene y te comienza a bailar Te toma por aquí, te lleva por allá Te lleva por allá, te lleva por allá Te lleva por allá, te lleva por allá Te toma por aquí, te puede hasta sacar Toda la plata que tiene y te comienza a bailar Baila ese bum bum, su cuerpo hace bum bum Mueve su nalga bum bum, retumba todo y bum bum Su cara hace bum bum, su cuerpo hace bum bum Mueve su nalga bum bum, se toca el cuerpo y bum 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 Solo hicieron falta un par de copas Para que se volvieran loca loca Mira como se mueven, como se toca Baila en ese tubo y me provoca Solo hicieron falta un par de copas Para que se volvieran loca loca Mira como se mueven, como se toca Baila en ese tubo y me provoca Te toma por aquí, te lleva por allá Te lanza su mirada y te comienza a tocar Te toma por aquí, te puede hasta sacar Toda la plata que tiene y te comienza a bailar Te toma por aquí, te lleva por allá Te lleva por allá, te lleva por allá Te toma por aquí, te puede hasta sacar Toda la plata que tiene y te comienza a bailar Ok Oficina melodía Jaja Bombatón Borja Jiménez Dicenlo BJ Y a tu Chávez Bum 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 I'm beating